El motivo por el cual Mariano Martínez se bajó del bailando El motivo por el cual Mariano Martínez se bajó del bailando El actor iba a participar con su mujer Camila Caballo, pero finalmente decidió no estar en la pista más famosa porque no llegó a un acuerdo económico, según informó la pavada del diario Crónica. Más chimentos en la nota. . Tras coquetear con los productores del Súper Bailando 2019, Mariano Martínez desistió de concursar junto a su mujer Camila. . La razón que expuso fue que debe filmar en el sur y no le dan los tiempos, pero hay quienes aseguran que el punto en discusión fue el caché. . El actor galán termina en forma definitiva mentiras inteligentes en mayo en el Astros y ya le avisó al productor que se baja de la gira. . . Ahora verán si Flor Torrente, quien sí firmó con el bailando, puede seguir con la obra en virtud de que son solo dos días por semana. Hay que ajustarse cada vez más. . . Le quedan 15 días a Adrián Suar de trabajo intenso para terminar la segunda temporada de The Ost, que coproduce Fox. . . Lo hace con el elenco fijo, Celeste Cid, Soledad Villamil, Nicolás Vázquez, Peto Menaem, Martín Bossi, Alfredo Casero y Sebastián Almada. . 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 Suar ya está pensando a futuro su próxima película, que dirigirá Marcos Carnevale, producida por Patagonik, y con dos figuras femeninas. Esta vez Suar hará de bígamo en la pantalla grande. ¿Qué es el actor? La costumbre de combinar placer-trabajo. Y como no puede viajar a España, cuando está solito sin su novia formal, se dedica a tomarse unos tragos con amigos y disfrutar de su estadía. Al vivir en la zona, no tiene problemas en llegar a su hogar. Un muchacho disfrutador, que contagia. Con lo que hace falta. ¿Qué es el actor? Es 15 de abril. Irá en vivo desde los estudios Framecero, en Villa Urquiza, con humoristas invitados como Diego Pérez y Pichu Estraneo, y que destacan redes sociales. La idea es programarlo a las 23, en pleno prime time que la emisora de Viacom va perdiendo, y acomodar las dos tiras, ajustándolas en sus horarios. ¿Qué es el actor? Tal como informamos, la serie de Amazon Prime Video El presidente, FIFA GATE, que dirige Armando Bo, JR. Se hará un 80% en Chile, Costos, y su mayoría con actores de aquel país. Los confirmados son Andrés Parra, Paulina Gaitán, Carla Souza, y en el papel de Julio Grondona, Luis Margani, Mundo Grúa. Lo tenían pensado para Rodolfo Ranini, pero quedó el también argentino Margani. Coproduce Capou, que se une a Amazon. La telenovela Amar después de Amar, que aquí se emitió en 2017 con los protagónicos de Mariano Martínez, Isabel Macedo, Eleonora Wexley y Federico Amador, tendrá su versión en Grecia. La compañía Viacom vendió el formato y si bien aún no está confirmada la fecha de estreno. ¿Qué es la compañía Viacom vendió el formato y si bien aún no está confirmada la fecha de estreno?. La producción ya se encuentra trabajando en la adaptación de la novela, cuya historia trata de la amistad entre dos matrimonios, que aparece como punto de partida de un amor prohibido. Mientras Flavio Mendoza sigue de vacaciones, el genial Antonio Gasaya se muestra entusiasmado con el trabajo en conjunto y escribe. ¿Qué es la compañía Viacom vendió el formato y si bien aún no está confirmada la fecha de estreno? Aún sin nada firmado, Gasaya espera la vuelta de Flavio para sentarse y planificar el próximo verano 2020 en Carlos Paz, tal como hablaron, y luego en el Broadway de Capital Federal. Habrá que esperar el regreso del coreógrafo bailarín productor, si se firma lo que por ahora es una intención verbal. ¿Qué es la compañía Viacom vendió el formato y si bien aún no está confirmada la fecha de estreno? ¿Qué es la compañía Viacom vendió el formato y si bien aún no está confirmada la fecha de estreno? La compañía Viacom vendió el formato y si bien aún no está confirmada la fecha de estreno? El accidente casero sufrió un incendio en su departamento por el cual perdió prácticamente todo, reside en la actualidad en la Casa del Teatro. Tiene programada, en julio también, una función en el Teatro Opera, acompañada por el guitarrista Esteban Morgado y su cuarteto. Vale la pena. Ya más grande, Rosita, hija de Nanín Timoico y Juan Alberto Mateico, está realizando estudios de posgrado en una universidad de Barcelona y por su última tesis presentada obtuvo un 9 de puntuación. Tan excelente calificación la puso muy feliz, confiesa a su que la extraña muchísimo y se muestra muy triste cada vez que conversan vía Whatsapp. El actor iba a participar con su mujer Camila Caballo, pero finalmente decidió no estar en la pista más famosa porque no llegó a un acuerdo económico, según informó la pavada del diario Crónica. Más cimentos en la nota. Tras coquetear con los productores del Super Bailando 2019, Mariano Martínez desistió de concursar junto a su mujer Camila. La razón que expuso fue que debe filmar en el sur y no le dan los tiempos, pero hay quienes aseguran que el punto en discusión fue el caché. ¿Qué es el actor Galán? El actor Galán termina en forma definitiva Mentiras Inteligentes en mayo en el Astros y ya le avisó al productor que se baja de la gira. Ahora verán si Flor Torrente, quien sí firmó con el bailando, puede seguir con la obra en virtud de que son solo dos días por semana. Hay que ajustarse cada vez más. Le quedan 15 días a Adrián Suar de trabajo intenso para terminar la segunda temporada de The Ost, que coproduce Fox. ¿Qué es el actor Galán? Lo hace con el elenco fijo, Celeste Cid, Soledad Villamil, Nicolás Vázquez, Peto Menaem, Martín Bossi, Alfredo Casero y Sebastián Almada. Tras las primeras escenas grabadas en Nordelta, se armó un estudio en Don Torcuato, Volca, al lado de los decorados de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, donde graban. Suar ya está pensando a futuro su próxima película, que dirigirá Marcos Carnevale, producida por Patagonic, y con dos figuras femeninas. Esta vez Suar hará de bígamo en la pantalla grande. Liberado del compromiso teatral de perfectos desconocidos, Gonzalo Heredia, quien se hizo gran amigo del catalán Albert Baro, lo acompaña en sus salidas nocturnas por Palermo Hollywood. El actor, quien se luce en Argentina, tierra de amor y venganza, con largo contrato, al menos seis meses, no pierde la costumbre de combinar placer-trabajo. Y como no puede viajar a España, cuando está solito sin su novia formal, se dedica a tomarse unos tragos con amigos y disfrutar de su estadía. ¿Qué pasa si el hombre se ataca en la zona? Al vivir en la zona, no tiene problemas en llegar a su hogar. Un muchacho disfrutador, que contagia. Con lo que hace falta. ¿Qué pasa si el hombre se ataca en la zona? Confirmado el título Videoplus, que produce Marcelo Tinelli a través de la Aflia, para el programa de humor que contaca. Conducirán Paula Chávez y Peter Alfonso y acompañarán Campi, Freddy Villarreal, Anita Martínez y Pachu Peña. Tiene fecha de salida en Telefe el lunes 15 de abril. Irá en vivo desde los estudios Framecero, en Villa Urquiza, con humoristas invitados como Diego Pérez y Pichu Estraneo, y que destacan redes sociales. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.